¿Qué es el partido? ¿Qué es el partido? En general, yo diría que ha sido justo el empate. A lo mejor si uno hubiera estado acertado en algún momento se hubiera llevado el partido, pero un partido abierto con ocasiones, en un campo tan pequeñito como este, que es difícil, pero creo que ha sido un partido bonito para el espectador. ¿Te deja buen salón de boca el empate aún? Imagino que si uno siempre puntual es importante. Siempre puntual es importante y este campo es complicado. Estamos ante un equipo que está recién ascendido porque hace las cosas muy bien. Creo que tiene un buen equipo, que compite muy bien y vamos perdiendo el partido. Al final, cuando vas perdiendo cualquier contra, te pueden meter el segundo y se acaba. Pero el equipo ha mantenido el tipo, ha competido bien y creo que se ha hecho justo merecedor del empate. Y ahí el Córdoba, en fin, aquí no ganó tampoco. Creo que generó mucho menos que nosotros. Sí, al final puntuar siempre en segunda B fuera de tu campo es muy difícil. ¿Cómo ha visto a Villarrubia? La imagen, todos los entrenadores dicen que es buena, pero no acaba de conseguir la primera victoria. Lo ha visto bien, lo ha visto bien. Este es un equipo bien trabajado, muy optimizado por su técnico, por Javi. Y lo que pasa es que esta categoría es muy… yo siempre he dicho que es una categoría, un grupo muy difícil, que hay que respetarlo mucho y que la igualdad es tan grande y que al final a ellos les falta esa experiencia en la categoría. Hay jugadores que la tienen, pero al final el equipo en sí no tiene la experiencia, el bagaje en la categoría que te hacen ciertos detalles, como por ejemplo en el gol nuestro. Les hemos cogido de contra, perdiendo el partido nosotros y ganando ellos. Hay esas cositas en esta categoría, son las que tienes que atar porque al final te penalizan. Sí, bueno, considero que nos vamos en una situación muy similar a la de hace 15 días. Un partido en el que creemos que podíamos haber sacado algo más. Y bueno, repito lo del gol, ya lo he dicho durante toda la semana. No me preocupaba en hacer goles porque ocasiones se hacen y tiene que acabar entrando. Igual que creo que si seguimos compitiendo así, la victoria tiene que llegar porque me atrevo a decir que ni el… quitando el Algeciras, que sí que tuvo muchas fases en las que nos superó y nos hizo mucho daño, ni el San Fernando fue superior a nosotros. Antes de llevar un resultado tan abultado como llegó a llevar. Compitiendo así estoy muy tranquilo. Estoy súper orgulloso de lo que hacen los chicos y estoy convencido de que la victoria tiene que caer. ¿Crees que ha sido justo el resultado? Bueno, ha habido fases para los dos equipos. Yo he visto a mi equipo jugar como quería que jugara, como trabajamos, como queremos jugar, generando situaciones de peligro, jugando por momentos incluso hasta bonito para el espectador, efectivo en muchas situaciones y luego sabiendo sufrir en otros momentos. Al final, justo o no justo, hemos metido un gol cada uno. Sabíamos que si cometíamos algún error lo podíamos pagar y creo que la jugada del gol ha sido una de las jugadas en las que hemos tenido alguna duda y han tenido la facilidad de quedarse delante del portero. Eso decía Fran, que hablando de Villarrubia, que es un equipo que se tiene que habituar a la segunda B y que ganando, que te hagan una contra, es difícil. No es como un fallo. Bueno, tampoco. Al final es un balón largo en una situación rápida donde al final son decisiones que hay que tomar estando dentro y en este caso nuestro central podía haber tomado la decisión de haberse parado y haber dejado al jugador en fuera de juego o no hacerlo. Bueno, son decisiones que hay que tomar, hay que estar dentro y el futbolista es el que tiene que decidir en décima de segundo. Nosotros podíamos habernos armado y habernos defendido ahí, pero es que tampoco sabemos hacerlo. No creo que haya sido tampoco nada como para incidir en ello. Estoy contento, vuelvo a repetir, y creo que este es el camino. ¿Contento con los sabor más sacrificios y más bien con los resultados? Sí, ahora mismo el vestuario está jodido porque la sensación generalizada en el equipo es que se nos han escapado dos puntos. Es así. Luego, bueno, pues viendo el partido detenidamente a lo mejor llegamos a la conclusión de que ha sido más igualado de lo que pensamos o no, pero teniéndolo de cara como lo hemos tenido, creo que se nos han escapado dos puntos. Yo por lo menos lo veo así en este momento, en caliente, claro. No sé si puede haber cierto agobio por parte del equipo, de que no llegue esa primera victoria. No, ninguno, ninguno. Yo sigo diciendo que no es agobio, es estar jodido. Es un poco de decepción de decir que lo tenemos cerca, los equipos no nos superan, somos incluso superiores a los equipos en muchos momentos del juego y no somos capaces de terminar de ganar. Bueno, vuelvo a decir que va a llegar, que no hay agobio ninguno. Estamos puntuando, es importante. Al final, nuestro objetivo de este año, todo lo que sea sumar, es importante. Lógicamente, no firmamos un punto en casa, pero a la larga, igual de estos puntitos que vamos sacando mientras nos adaptamos a la categoría, seguro que luego son buenos. Ya en la próxima semana, Javi, otro derbi regional de acuerdo con un partido, no sé si teóricamente puntuado, que puede estar allá abajo también en algunos momentos pensando. Sí, bueno, en estos momentos la clasificación es totalmente anecdótica. Es algo muy puntual porque depende mucho del calendario que te haya tocado. Nosotros estábamos ahora mismo ante penúltimos antes de jugar el partido y teníamos los mismos puntos que el décimo tercero o el décimo cuarto. No tiene mucho que... Lo que pasa es que a nadie le gusta estar allá abajo. El Villarrobledo tiene tres puntos. No sabemos cómo reaccionará. También se está adaptando a la categoría. Tiene un buen bloque del año pasado, ha firmado bien. Es un equipo complicado y que, lógicamente, tenemos que ir allí a ganar porque tenemos que ir a ganar a todos los campos. Vamos a pillar un equipo en adaptación, igual que nosotros. Vamos a ver si somos capaces de sacar allí tres puntos y, si no son tres, pues uno. ¿Huele al duelo directo, aparte de derbi? ¿O que no los equipos mantienen ese mismo objetivo? Sí, pero es que... Bueno, pues podemos ser, a lo mejor, de los equipos que tienen un objetivo más claro en la categoría. Porque hay tanto equipo, hay tanto gallo en el corral, como yo digo, que hay 11, 12 equipos que están pensando en jugar un playoff. Nosotros, pues, lógicamente, tenemos el objetivo de mantener la categoría de este año. El Villarrobledo también. Pues sí, es un duelo directo por sacar tres puntos con un rival que, a la larga, puede ser un rival directo, sí. ¡Gracias!